porque nosotros también a través de esta campaña estamos premiando la fidelidad, la permanencia de los clientes con nosotros. Hay muchos empresarios, ahora grandes empresarios realmente, que han crecido ellos o sus padres crecieron con la caja municipal de Ica. Vamos a hacer una especie de anedotario para los 25 años de aquel y lograr de manera suscita aquellos empresarios de la comunidad de Ica que crecieron con la caja de Ica y que ahora vienen desarrollando toda la economía de la región, de la región de Ica. Bueno, está de más decir que el 65% de los créditos al empresario de la Ica y pequeña empresa es la estructura principal de la caja municipal de Ica. Es nuestro foco, es nuestro segmento objetivo con el cual nos hemos venido a desarrollar y se mantiene en nuestro caso. Estos son los emprendedores con los que está subiendo la campaña, muchos de ellos hemos viajado o se han viajado a la ciudad donde ellos reciben para el efecto de hacer algo más esto, más nuevas, más objetivo y más real con respecto a dónde están ubicados ellos. Este señor, ya lo tiene en Mercado Bastos, construcción, igual también construcción, mototaxi, este de aquí es en el recurso y bueno, una señora que también es una bifera empresaria que tiene en el sector testigo. Y yo formo parte de esta, tendrías a esta, normalmente, de acuerdo a ciertas características y condiciones, otorgábamos premios. Entonces, ahora vamos a otorgar premios acumulativos, que es lo que vamos a ver ahora. En esta campaña, Ica regalará, la caja de Ica regalará a los emprendedores de Perón más de 19.000 premios y es más o menos lo que estimamos que vamos a otorgar como premios a todos nuestros clientes que participen en esta campaña. ¿Cuáles son? Bueno, hasta un voto de 5.000 soles estamos otorgando, regalando una linterna que tiene estas características son aproximadamente 10.000 lladeros y cartas. Normalmente, hasta ese voto, es mucha la gente que solicita créditos. Pero hay gente que solicita créditos por encima de este voto, entre 5.000 y 10.000 soles, se está llevando el lladero y adicionalmente un tomatodo que tiene un logo en la caja municipal de Ica para llevar agua o algún matete o algo que le sea útil como para beber. En este caso son 6.000 tomatodos y si el voto es mayor, estamos regalando el lladero, el tomatodo y una camiseta, un polo en el cual dice Crecer es amar a tu padre, que es el logo de nuestra campaña. Entonces, como ustedes se darán cuenta, acá son regalos acumulativos. Es algo que no habíamos hecho en ninguna campaña y que a raíz de esta campaña, y principalmente de los 25 años que se lidera la caja municipal de Ica, quiere compartir más con todos sus clientes. Como estamos en cortas de inicio de la Copa Mundial de Fútbol, pues ha habido una alta correlación en las encuestas, en los estudios que se hicieron para ver cuáles eran los regalos que vamos a lanzar en esta campaña. Muchos de los regalos que están acá son parte de la campaña, perdón, son parte de los estudios de mercado que hemos venido realizando con nuestros propios clientes, ya sea a través de llamadas telefónicas o encuestas que hemos realizado personalmente o directamente con cada uno de ellos. Entonces, estas son las pelotas mundialistas. Como ustedes verán, acá en el terreno inclusive pueden ver algunas pelotas que están con algunas representantes en algunos países, y bueno, esto ya la gente que las ha visto, ya ha comenzado la demanda. Pero bueno, lo importante es que solicite su crédito con la Caja Municipal de Ica, para poder poder tener un gol de cualquier punto de la cancha, ¿no? Ya que sigue. Y bueno, ¿qué es lo que estamos premiando? Adicionalmente, puntualidad de los pagos de las cuotas, a quienes personas que estén puntuales en los pagos de sus cuotas, se hace acceder a un cupón con el cual acceder a este sorteo. Como aquí yo, también estamos premiando la felicidad de los clientes. Cuanto más activo es el cliente, más opciones de ganar para tener. Es algo que ahora sí lo hemos incorporado y que forma parte de un programa de fertilización que la casa busca obtener con los clientes que actualmente tienen. Aquellos que están al menos con nosotros, y bueno, esto es una forma de hacerlo. Empezamos a hacer otros beneficios más a los clientes actuales, y que ya estaremos informando, así como lo venimos a hacer en este tipo de reuniones de conferencia. Y la preferencia también de clientes nuevos. En estas fiestas, todos los prebacos ganan. ¿Cuáles son los sorteos principales adicionalmente a esta campaña? Hay dos sorteos principales, o mega sorteos principales, adicionalmente a los regalos instantáneos e inmediatos. Uno es una minibar N300. Esta minibar N300 es prácticamente, sí, es nueva, cero kilómetros, y básicamente busca responder a las necesidades que puedan tener nuestros empresarios de alivio y pequeña empresa, que están relacionadas con el cemento del comercio, que es nuestro principal cemento del mercado. Pero en realidad lo pueden usar de alquiler. En realidad, esta minibar N300 es el premio principal, pero adicionalmente a esta minibar N300, que a mí me ha otorgado desde el año pasado, le hemos agregado un premio adicional, que es 25.000 soles. Van a ser 25 cuentas de ahorro de 1.000 soles cada hora, de 1.000 numerosos soles cada hora. Ese va a ser el sorteo también adicional, o al menos el sorteo adicional a la camioneta. Entonces, a la banda. Entonces, esos son los premios principales de nuestra campaña de distintas partes. Estamos seguros que eso va a tener una gran confianza y una gran demanda. A veces siempre alguien se queda con la insatisfacción, mira, solamente un sorteo. Pero ahora no. Van a haber 26 sorteos, la camioneta, la barra, la camioneta, y con las 25 cuentas de ahorro de 1.000 soles cada hora. Y con eso vamos a diversificar y poder satisfacer los anhelos realmente que a veces alguien tiene con un sorteo, ¿no? Es básicamente que según el monto, a cuanto mayor es el monto, obviamente hay un mayor nivel de cupones, de opciones, por desembolso, ¿no? Pero igual, adicionalmente, ¿qué más le estamos agregando nosotros? Nosotros le estamos agregando al mayor monto, mayor número de opciones, pero adicionalmente le estamos adicionando que si la antigüedad del cliente es de 1 a 2 años, le estamos dando un cupón más, es decir, una opción más. Y con eso una persona, por ejemplo, que está sacando crédito entre 10.000 y 20.000, le corresponde dos opciones, más la antigüedad que tiene más, entre 1 y 2 años, le damos un cupón más, en total está recibiendo 3 opciones. Si la antigüedad del cliente es mayor de 2 años, en ese caso, de 10.000 a 20.000 soles, tiene sus dos cupones por el monto, pero además tiene un cupón más, lo cual hace contar dos cupones más por estar más tiempo con nosotros, por antigüedad. Y con eso, al final, tiene 4 opciones. Al final, lo que queremos realmente reconocer con estos números y con estos cuadros es la antigüedad del cliente que tiene con la Caja Municipal de Ica, y más dentro de los 25 años que cumple la Caja.